Casi no se puede mover Ando buscando la llama ¿Más qué camioneta? Usted tendría que haber venido un camión Está enorme La llama lo está desafiando La llama dijo que no le gusta la vaca ¿Usted tiene algo para decirle a la llama? Ahí viene la llama Estoy en llamas hoy Ah, entonces ¡No! ¡No, pobrecita! Usted, la vaca es mala entonces ¡No! Se calentó la calentada ¡Me está loco! Ya me cayó mal en movida ¡Ah! ¡Ah! En movida la ranchi me cayó mal ya ¡Dale llama! ¡Se llama! ¡Vamos, llama! ¡Otra vez! ¡No! ¡Marmota! Bueno, bueno, venga La llama hoy tiene que bailar Es una llama re popular ¡Muy linda! ¿Cómo se va a la camioneta? No, la camioneta no La camioneta va yo ¡Andate para allá! ¡Andate para allá! ¡Muy linda! Bueno, vamos llama Vamos, vamos Hoy viene a bailar la llama Sabía, ¿no? Sí, después vamos a bailar Chistes, ahora tenemos chistes No, porque me pongo mal Tengo unos chistes muy buenos Dos tortugos De animalitos ¿Usted sabe chistes verdes? Sí, uno verde y rápido Sí Una lechuga en moto ¡Ah, boda! El último es guarda De hoy Ah, guarda, boda Dos tortugos, ¿viste? Dos tortugos Dice, che, vos sabés que mi mujer Hace dos meses que se fue de casa ¿Cuántos huevos ponen? Las tortugas ponen muchos huevos Igual que nosotros Ah, que venimos hace cuatro años No, las tortugas Las de mar, por ejemplo Ponen muchos huevos Y son pocas las que llegan al agua Oh, pobre O se las comen los bichos Que yo lo vi en un documental Bueno Dos tortugos, ¿viste? Dice, mi mujer se fue de casa Hace dos meses Dice, no me digas Dice, ¿es aquella que va allá? Dice, sí Una señora en la carnicería dice ¡Deme esa cabeza de chancho! Eso es un espejo, señora ¡Oh! ¿Qué hace una vaca enterrada? Leche cultivada Era un lugar tan seco Que las vacas daban leche en polvo ¿Por qué las vacas no comen vidrio? ¿Por qué? Se les corta la leche Dice, papá, papá ¿Las vacas fuman? Dice, no, hijo Entonces se está prendiendo fuego el establo Dice, mi amor Dice, ¿te gusta el disfraz que me alquilé? Dice, sí, mi vida Vas a ser la vaca más linda de la fiesta Dice, estoy de Dálmata, Jorge ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Estoy hecho una vaca Un toro gay Y este, te va a encantar Es un poco picantón Pero no hizo más las palabras ¿Estás seguro? Le digo que hoy estoy para tenerlo más tiempo ¿Tiene más chiste? ¿O va a tener que ir a buscar? No, voy a buscar y vengo Bueno, vaya y busque Pero el guarda es guarda, ¿en serio? El guarda es muy genial Y es guarda, ¿en serio? Sí, sé que te conozco los gustos ¿Vamos con ese? Sí, pero ¿cómo es? Una pareja de novios Caminando por el campo Me sorprende su disfrute Entera, pasteurizada ¿Qué más? Portificada con hierro Y descremada Bueno, una pareja que hacía mucho Que estaban de novios Pero nunca había pasado nada ¿Viste? La parejita de un chico y una chica Caminando por el campo así ¿Viste? Ella ya estaba acalorada ¿Viste? Hacía muchos años Que no te veía de la cara a Dios Entonces, miren así Había una vaca y un toro ¿Viste? Dice, dice mi amor Dice, sacando el tema ¿Ella es la que quería? Sí, ella quería Él no ¿Él no? ¿Viste? Y la vaca y el toro ¿Qué estaban haciendo? Wiki, wiki, wiki Wiki, wiki Wiki, wiki Wiki, wiki Estamos a la llama Entonces, ¿viste? Dice, dice mi amor ¿Cómo se da cuenta el toro Que la vaca quiere? Dice, por el olor Mi amor, por el olor Ah, bueno Sigan así un perro y una perra Dice, ¿cómo se da cuenta El perro que la perra quiere? Le dice a la chica ¿Viste? Le dice, por el olor Mi amor, por el olor Le dice, mi amor ¿Sabes qué? Hace tres años estamos juntos ¿Cómo no te das cuenta Que yo quiero? Dice, que estoy resfriado ¿Y qué? Tora vaca Ha, ha, ha